Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Jordan Carrillo lanza brutal dardo a Diego Lainez, Eric Gutiérrez y otros mexicanos que regresan de Europa. Carrillo ha mandado un dardo a los jugadores mexicanos que deciden regresar de Europa a algún equipo de la Liga MX, como es el caso de Diego Lainez o más recientemente Eric Gutiérrez. Y es que Jordan Carrillo, canterano de Santos que ahora juega en el Sporting League Home de España, no entiende a los mexicanos que vuelven del fútbol europeo. Los mexicanos vamos a dar lo mejor de nosotros a Europa, al principio cuesta porque todo es diferente, como mexicanos damos lo mejor y vamos a chingar a donde sea, dijo en declaraciones recogidas por ESPN. Jordan Carrillo, quien hoy destaca con el primer equipo del Real Sporting League Home en la segunda división de España, señaló que los mexicanos se enfrentan a muchas cosas en Europa, desde el cambio cultural, la comida y extrañar a sus familiares. Sin embargo señaló que el objetivo es adaptarse lo más pronto posible para tener el mejor desempeño, nos enfrentamos a muchas cosas, es cambiar todo, de ciudad, de ambiente, de horario, de comida, la familia cuesta mucho, siento que en mi caso me adapte bien, son cosas que tenemos que hacer y acostumbrarnos rápido para pronto estar disponibles para jugar, agregó. Por otro lado Santos Laguna no se olvida de Forge y le dedica emotivo mensaje de despedida, luego de que se confirmara la salida de Julio Cesar Forge de los rojinegros del Atlas para convertirse en el nuevo refuerzo del Santos FC, no solo los zorros se despidieron del emperador, pues Santos Laguna no se olvidó de su ex delandero y le dedicó unas palabras. A través de sus redes sociales, los guerreros le dedicaron unas palabras de despedida a Julio Forge, quien fuera también su jugador y con quien conquistaron el título del torneo Clausura 2018. Ve y rompela Julio, muchas gracias por todo lo que hiciste por este escudo. Primero guerrero Julio Cesar Forge, se lee en el post de los laguneros, además del 4 de Santos Laguna, Alejandro Irraragorri, presidente del grupo Orlegui, también se despidió de Julio, a quien tuvo como jugador en sus equipos desde el Clausura 2017. Querido Julio Forge, 7 años después, eres un ejemplo de ganar sirviendo y de hacer de los grandes sueños de nuestros aficionados, extraordinarias realidades. Gracias por tu compromiso, voluntad y dedicación, hoy nos toca apoyarte para que cumplas otro de tus sueños. Por último, Atlas Santos pelean por el fichaje de Rodrigo Aguirre de Rayados. Los Rayados de Monterrey ya habrían encontrado acomodo para el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, quien sería el extranjero sacrificado, para poder registrar al mediocampeza español Sergio Canales. Pues la directiva de la pandilla encontró respuesta en grupo Orlegui, interesados en tener al charruga como refuerzo para uno de sus equipos en la apertura 2023 de la Liga MX. De acuerdo al comunicador Kery News, Atlas o Santos Laguna estarían peleando por tener al búfalo Aguirre, pues aunque el plan original era llevarlo a los rojinegros, el director técnico de los guerreros ha solicitado sus servicios. Es Orlegui, aunque aún su decisión decidirá a Atlas o a Santos. La idea original es llevarlo a Atlas, pero repito lo quiere, pues ya lo ha dirigido antes. Reportó Kery News. Es Orlegui, aunque aún sin decisión decidiría a Atlas o a Santos. La idea original es llevarlo a Atlas, pero repito lo quiere, pues ya lo ha dirigido antes. Cabe recordar que Atlas sufrió las bajas de Julián Quiñones, Julio Forge y podría desprenderse de Ossia Levera. Tres elementos de ofensiva. Los rojinegros se reforzaron con Eduardo Almudo Aguirre y Jordi Caicedo. Otro descarte de la Liga MX que llegó cedido desde Tigres. Por el lado de Santos Laguna, Repeto cuenta con Harold Preciado y Javier Correa como cartas fuertes en la ofensiva. Además de Santiago Muñoz y Osejo como opciones de menor jerarquía. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.